¡Cocomelon! ¡Cocomelon! Hagamos gelatina con los colores primarios ¿Colores primarios? Sí Major, azul y amarillo Son colores primarios porque los usamos para hacer todos los demás colores ¡Bien! Hagamos gelatina Con los colores primarios Hagamos gelatina Amarilla, azul y roja Rojo como la cereza azul Muy fresco es Amarillo es muy brillante Como la luz del sol Configuremos el temporizador Y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y en púrpura Hagamos gelatina Con los colores secundarios ¿Colores secundarios? Sí, naranja, verde y púrpura Son colores secundarios Porque están hechos de colores primarios ¡Bien! Hagamos gelatina Con los colores secundarios Hagamos gelatina Verde, naranja y púrpura Espérenme No tenemos esos colores Con azul y amarillo Haces verde Con rojo y amarillo Naranja tendrás Púrpura con rojo Y azul Mezclar colores Es diversión Configuremos el temporizador Y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y en púrpura Es hora, es hora Usaré el hilo dental Sí, 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 el hilo usaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, término, ¿no ves? Sí, 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 también yo terminé Hilo dental nos gusta, guau Exprimir, exprimir, exprimir la pasta dental Sí, 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 la quiero exprimir Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, término, ¿lo ves? Sí, 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 también yo terminé Exprimir, me gusta, guau Cepillar, cepillar, es hora de cepillar Sí, 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 me quiero cepillar Bien, 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 es bueno para ti Sí, 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 me encanta Enjuagar, enjuagar, es hora de enjuagar Sí, 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 yo me quiero enjuagar Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta ¡Woo! ¡Sí! Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, término, lo ves Sí, 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 terminamos, sí Enjuagar, nos gusta, ¡guau! Hace calor a descansar Yo sé un bocadillo que te va a encantar Te enseñaré mi receta genial Para helado de frutas, hagámoslo ya Helado de frutas, qué delicia Helado de frutas, queremos comer Escogemos la fruta, uno, dos, tres Cortamos con cuidado y a comer Helado de frutas, qué delicia Helado de frutas, queremos comer Congelamos la fruta por un buen rato Un poco de tiempo, hay que esperar Oh, sí, 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 sí El helado de frutas, qué delicia El helado de frutas, queremos comer Sí, 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 sí Tomamos la fruta, qué delicia Batimos hasta Que se mezcle bien Helado de frutas, qué delicia Helado de frutas, queremos comer Sí Nuestro helado está listo, vamos a probar Tomamos un bocado, qué rico está ¡Helado de frutas! ¡Qué delicia! ¡Helado de frutas! ¡Queremos comer! ¡Delicioso helado de fruta fresca! ¡Oh, oh! ¡Sí! 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 Una manzana, tomaré. Toma, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Lo hicimos bien! Las semillas de manzana hacen manzanos con manzanas rojas, verdes y amarillas al horno o en puré, en rodajas o enteras. ¡Deliciosas manzanas! Una manzana, lavaré. Una manzana, lavaré. Al horno o en puré, en rodajas o enteras. ¡Deliciosas manzanas! Una manzana, venderé. Vende, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Un arco vuelve a crecer. Las semillas de manzana hacen manzanos con manzanas rojas, verdes y amarillas al horno o en puré, en rodajas, verdes y amarillas al horno o en puré. En rodajas o enteras, deliciosas manzanas. ¡Deliciosas manzanas! Las plantas comen, como lo haces tú, se alimentan y se nutren, el abono es especial, es la comida que las plantas comerán, vueltas y vueltas el ciclo va, el abono lo hace funcionar, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes para prepararlo bien, un balde servirá también Los baldes no pueden hacer abono, las zanahorias funcionarán, ellas sí para el abono servirán Vuelta y vueltas el ciclo va, el abono lo hace funcionar, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes para prepararlo bien, los zapatos servirán No, ellos no funcionarán, las manzanas funcionarán, ellas sí para el abono servirán Vuelta y vueltas el ciclo va, el abono lo hace funcionar, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes para prepararlo bien, las botellas servirán, las botellas no pueden hacer el abono Una rama funcionará, ellas sí para el abono servirán Vuelta y vueltas el ciclo va, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más Las plantas comen, como lo haces tú, se alimentan y se aburren el abono Es especial, es la comida que las plantas comerán La señorita Moffat se sentó en una roca y se puso a comer Llegó una araña que se sentó a su lado porque también quería comer La pequeña araña que se sentó a su lado empezó a comer La señorita Moffat volvió muy molesta y le dijo aquí no puedes comer La señorita Moffat se sentó en una roca y se puso a comer La araña volvió y se disculpó, ella solo quería comer La señora Moffat se sentó en una roca y se puso a comer Llegó una araña que se sentó a su lado porque también quería comer La pequeña araña que se sentó a su lado empezó a comer La señora Moffat se sentó a su lado porque también quería comer La señora Moffat volvió muy molesta y le dijo aquí no puedes comer La señorita Moffat se sentó en una roca y se puso a comer La araña que se sentó a su lado porque también quería comer La araña volvió y se disculpó, ella solo quería comer En la huerta crecerán Serán vegetales, ya verás, nos ayudan a crecer. El guiso del huerto es rico también. No encuentro mi zanahoria. Todo es verde. Bajo tierra siempre están. Tira del tallo y tallarás. Alargada y naranja es. El guiso muy rico será. ¡Sí! Calabazas por doquier. Toma una que verás. Tu pesada hecha es. El guiso muy rico será. En la huerta crecerán vegetales, ya verás, nos ayudan a crecer. El guiso del huerto es rico también. Mis tomates son muy pequeños y verdes. No están listos todavía, pero está bien. Podemos utilizar los míos. En la planta siempre están. Toma uno que verás. Toma uno que verás. Fruta roja y circular. El guiso muy rico será. ¡Ah! ¡Ah! Enterrada siempre está. ¡Ah! ¡Ah! La patata ya verás. ¡Ah! 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 En la huerta crecerán pejercales, ya verás, nos ayudan a crecer. El guiso del huerto es rico también. ¡Ah! 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 Ven a comer, comer, manzanas y bananas. 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 Vamos a hacerlo con un sonido largo de A. Ven a comer, comer, manzanas a bananas. Ven a comer, comer, manzanas y bananas. Ven a comer, comer, manzanas a bananas. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de E, mencenes e venenes. Vene, que mer, que mer, mencenes e venenes. Vene, que mer, que mer, mencenes e venenes. Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de I, mencenes e venenes. Vene, que mer, que mer, 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 mencenes e venenes. Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de O, monzonos o bononos. ¡Aquí vamos! Bono, comor, comor, monzonos o bononos. Bono, comor, comor, monzonos o bononos. Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de U, monzonos o bononos. Bono, comor, comor, monzonos o bononos. Bono, comor, comor, monzonos o bononos. Muy bien, amigos. Cantemos manzanas y bananas una vez más. Ven a comer, comer, manzanas y bananas. Ven a comer, comer, manzanas y bananas. ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¡Tú conoces al pastelero, al pastelero! ¡No! 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 Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. ¡Mmm! 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 Ricos Ponques, ricos Ponques, solo sigue la receta. Ricos Ponques, ricos Ponques, ricos Ponques, ricos Ponques, solo sigue la receta. Ricos Ponques, ricos Ponques, ricos Ponques, ricos Ponques, solo sigue la receta. Ricos Ponques, ricos Ponques, ricos Ponques, ricos Ponques, ricos Ponques, solo sigue la receta. Ricos Ponques, ricos Ponques, ricos Ponques, ricos Ponques, ricos Ponques, solo sigue la receta. Ricos Ponques, son una merienda muy fácil de hacer Solo sigue la receta, Ricos Ponques Ricos Ponques, Ricos Ponques, solo sigue la receta Ricos Ponques, son una merienda muy fácil de hacer Solo sigue la receta, Ricos Ponques Vamos, vamos, de nuevo a ejercitar Sí, 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 yo me ejercitaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta ¿Ves? ¿Ves? A Teddy le gusta también Un, dos, tres, entrenar, ¿lo ves? Sí, 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 yo entrenaré Entrenar, me gusta, guau Vamos, vamos, lavemos nuestras manos Sí, 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 yo me las lavaré Bien, 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 es bueno para ti Sí, 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 yo me las lavaré Al amar, me gusta, guau Comer, comer, es hora de comer Sí, 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 todo me comeré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 yo me lo comeré Yum, 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 me gusta, guau Sí, 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 un baño tomaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta, guau Ves, ves, al mono le gusta también Un, dos, tres, se bañó, lo ves Sí, 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 yo me bañaré Mi salud, lo cuidaré Vamos, vamos, es hora de dormir Sí, 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 yo me voy a dormir Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, a Lambie le gusta también Un, dos, tres, se durmió, lo ves Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! Ven a comer, comer manzanas a bananas 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 Ven a comer, comer, mencenes y venenes. Ven a quimir, quimir, mincines y veninis. 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 Ven a comor, mor, mor, plomo, sonos, obonoros. Ven a comor, mor, mor, monsonos, obonoros. Ven a comor, mor, mor, monsonos, obonoros. Ven a comor, mor, mor, monsonos, obonoros. Ven a cumur, murmur, murmur, musunusubununus. Ven a cumur, murmur, murmur, musunusubununus. Hoy mi diente se aflojó, creo que se va a caer. Tú tranquilo. Está bien. Deja el diente sin tocar, pues ya que él solo se aflojará. Y cuando caiga vas a ver que otro muy pronto saldrá. Mueve, mueve, ya está listo. Mueve, mueve, ya está listo. Muevo, muevo, no aún no. Mi diente no quiere caer. Mueve, mueve, ya está listo. Mueve, mueve, ya está listo. Muevo, muevo, no aún no. Mi diente no quiere caer. Deja el diente sin tocar, pues ya que él solo se aflojará. Y cuando caiga vas a ver que otro muy pronto saldrá. Miren, mi diente está super flojo. Mueve, mueve, ya está listo. Mueve, mueve, ya está listo. Muevo, muevo, casi está. Mi diente pronto caerá. Mueve, mueve, ya está listo. Mueve, mueve, ya está listo. Muevo, muevo. ¡Sí salió! ¡Guau! ¡Muy bien! Hoy mi diente se cayó. No hay tristeza ni dolor. Un diente nuevo crecerá. Y mi sonrisa brillará. ¡Sí! Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Croquetas y zanahorias, uvas y patatas fritas, croquetas y zanahorias. ¡Qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tortillas con queso y frijoles, salsa y lechuga, sí. Tortillas con queso y frijoles, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Pasta y salsa de tomates, pan y rica ensalada. Pasta y salsa de tomates, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tengo dumplings, tengo arroz y vegetales bien cocidos. Tengo dumplings, tengo arroz, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Traje un sándwich de jamón, brócoli y una manzana. Traje un sándwich de jamón, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tengo papas asadas y un sándwich de jamón, brócoli y una manzana. Tengo papas asadas y un buen sándwich de jamón, qué rico se ve. Tengo papas asadas y un sándwich de jamón, brócoli y una manzana. Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, de qué color querrás. ¡R еще rojo! Tengo que encontrar una fruta roja, tenemos que encontrar una fruta roja. Tengo que encontrar una fruta roja, bien, brócoli y una gele a su dulce. Mira, fresas. Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡A naranjado! Tenemos que encontrar una fruta anaranjada Tenemos que encontrar una fruta anaranjada Tenemos que encontrar una fruta anaranjada ¡Mira! ¡Naranja! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Amarillo! Tenemos que encontrar una fruta amarilla Tenemos que encontrar una fruta amarilla Tenemos que encontrar una fruta amarilla ¡Mira! ¡Una piña! ¡Mira! ¡Mira! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Verde! Tenemos que encontrar una fruta verde Tenemos que encontrar una fruta verde Tenemos que encontrar una fruta verde ¡Mira! ¡Una piña! ¡Una piña! ¡Una piña! ¡Gracias! Dai, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Azul! Tenemos que encontrar una fruta azul Tenemos que encontrar una fruta azul Tenemos que encontrar una fruta azul ¡Mira! ¡Arándanos! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Violeta! Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta ¡Mira! ¡Uvas! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Rojo! ¡Analanjado! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! Todos despiertan en la mañana Ellas sienten hambre, yo lo sé Todos despiertan en la mañana Y es la hora de comer Si hace el desayuno en la cocina Será delicioso, ¡qué emoción! Si hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Panqueques, tocino y jamón Pan tostado y mermelada Panqueques, tocino y jamón ¡Qué rico sabor! Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, ¡qué emoción! Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Huevos fritos con sal Y los duros en las tazas Huevos fritos con sal ¡Qué rico será! Si hace el desayuno en la cocina Será delicioso, ¡qué emoción! Si hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Waffles con fruta y crema Yogurt suave como seda Waffles con fruta y crema ¡Qué hambre me da! Si hace el desayuno en la cocina Si hace el desayuno en la cocina Será delicioso, ¡qué emoción! Si hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Deliciosos muffins Fruntas y pastel de café Deliciosos muffins Vamos a comer Si hace el desayuno en la cocina Si hace el desayuno en la cocina Será delicioso, ¡qué emoción! Si hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Si hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Ovejita negra Ovejita negra Ya tienes lana Si tres bolsas Atiborradas Para el maestro Para la dama Y para el chico Al final de la cuadra Ovejita negra Ovejita negra Ya tienes lana Si tres bolsas Atiborradas Oveja celeste Ya tienes lana Si tres bolsas Atiborradas Para el maestro Para la dama Y para el chico Al final de la cuadra Oveja celeste Ya tienes lana Si tres bolsas Atiborradas Ovejita negra 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 Sí, tres bolsas atiborradas Ovejita blanca, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Ovejita blanca, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo P-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo P-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo P-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre P-I-N-G-O 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 Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre ¡Olé! 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 Vamos ya a jugar, jugar, jugar en dos equipos Vamos ya a jugar, jugar, jugar en dos equipos ¡Olé! 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 Usemos los pies, 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 pero no las manos. ¡Olé, olé, 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 olé! Vamos a patear, 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 patear el balón. Vamos a patear, 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 patear el balón. ¡Olé, olé, 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 olé! Y el balón pasar, 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 pasar el balón. Y el balón pasar, 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 pasar el balón. ¡Olé, olé, 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 olé! Hagamos una pinta, pinta, pinta Para lejos llegar Hagamos una pinta, pinta, pinta Para lejos llegar ¡Olé! 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 Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol ¡Olé! 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 ¡Olé